Buenos días, mi nombre es Felipe García y voy a presentar el resumen de la zafra de la empresa Viterra. La empresa se ubica en tres zonas, en la zona norte, cuenca del Cuaren y del río Uruguay, en la zona centro, Tacuarenbo, Rivera, cuenca del río Negro y al norte de Melo, y en la zona este, la cuenca de la laguna Merín, desde Río Branco hasta El Chuy. El área sembrada para esta zafra fue de 15.866 hectáreas. Viendo las variedades, el 40% son variedades Clearfield o Full Page. Aumenta el área de Merín en detrimento del 144, el Olimar y el Gurí. El Tacuarí representa un 5% y el 144 es un 1%. Para la zona este, el área son 7.439 hectáreas. El Merín ocupa un 39%, aumentó respecto al año pasado. Granos medios 6%, el Tacuarí un 9% y las variedades CL o Full Page un 42%. Para la zona centro, el área son de 5.794 hectáreas. Las variedades CL representan un 37%, CL y Full Page. La variedad Olimar un 23%, la variedad Olimar un 23% y el Merín un 40%. Esta zona fue donde bajó el área de Olimar respecto al año pasado y aumentó el área de Merín. Para la zona norte, el área fue de 2.633 hectáreas, donde el Olimar representa un 46% y el resto del área un Gurí 51%, Gurí CL y en menor proporción en víporada XP113 y 91-97. Con respecto a la zona norte, viendo la siembra por zona, podemos ver que al 30 de octubre llevábamos un 91% del área sembrada en promedio, con el norte ya finalizada la siembra y tanto la zona centro como el este superaba el 80% o 85%. Si lo comparamos con un histórico de 11 años de la empresa, al 30 de octubre tenemos un promedio de evolución de siembra del 55%, bastante inferior. Y bueno, este porcentaje de siembra al 30 de octubre nos marcó, creemos que nos marcó el rendimiento de esta safra, parte del rendimiento de esta safra. Con respecto a la fertilización, para las tres zonas se usó fertilizante basal NPK en su 100% con nutrientes por arriba de 7, 35, 35 respectivamente. Y la cobertura de nitrógeno por arriba del 95% fue cobertura en macollaje y en primorio, doble aplicación, y por arriba de 80 unidades de nitrógeno. Vemos esto mismo en el centro. Y en el norte se usó algo más de potasio en la fertilización basal, 54 unidades, y la cobertura de nitrógeno también se usó más nitrógeno, 92 unidades. Si lo comparamos con el año pasado, el año pasado teníamos una proporción menor de doble aplicación, un 80% y un 20% más o menos con una aplicación en macollaje. Respecto al riego, para las tres zonas se ubicó la mayor proporción antes de los 35 días, 96 para el este, 87 para el centro y 93 para el norte, y una baja proporción de más de 35 días. Creemos que este es otro punto importante y nos marcó el resultado de la zafra, esta evolución de riego tan rápida y tan concentrada antes de los 35 días. Se explica también por la buena siembra y una siembra temprana y concentrada en los meses de octubre, era un 91% al 30 de octubre. Y esto llevó a tener riegos bien avanzados antes de los 35 días. Riego para nacer hubo solo en el centro y en el norte y fue un 14%. Fungicidas. Bueno, lo que vemos es la molécula más usada es el azocitrubin, 75%, y en mezcla con el azocitrubin, el ciproconazol representa un 42% y el difenoconazol un 46%. Y después hay un área de isoproteolanes de un 12%. Manejo de insecticida. En el este no se usó insecticida y bueno, lo que vemos que en el centro un 20% y en el norte un 100%. Es un tema que nos preocupa, el incremento de insecticidas en la zona norte, principalmente, que el año pasado rondaba un 40% y ya creíamos que era alto. Y bueno, y este año fue un uso más masivo, representando un 100%. Y en total de todas las zonas es un 24%, ya que en el este no se aplicó. Y este insecticida fue junto con el fungicida. Rendimientos. El rendimiento promedio de Vinterra fue de 182 bolsas secas y limpias. Si vamos a los rendimientos por zona, la zona norte se ubicó en 186 bolsas secas y limpias. Y por variedad, el Merín fue el que rendió más, 199 bolsas secas y limpias, el Orimaro 182 y el Gurí 186. En la zona centro, el rendimiento fue de 188 bolsas secas y limpias. Y por variedad, el Orimar 181, el Merín 193, Gurí 179, 197, el XP 113 en full page y 185 en Linov. En esta zona centro fue donde se vio ese rendimiento mayor y esa brecha mayor, donde los rendimientos promedios de esta zona rondaban entre 20 y 30 bolsas por debajo del rendimiento de esta zafra. Para la zona este, el rendimiento fue de 176 bolsas secas y limpias. El Paso 189, pero ya con un área muy chica, inferior. El Iñatacuarí 165, el Orimar 147, Inov 183, Gurí 157 y el Merín 182. Calidad de grano, bueno, lo que podemos ver es, respecto a las variedades en el este, un Tacuarí con un muy buen entero, 65,6. Un yeso algo alto, tal vez, con respecto a otros años, 7,2. Y viendo en el yeso también un Inov con un grado de yeso algo más alto que otros años. Después el Merín 62, de entero, con un buen grado de entero. En el centro, los yesos algo menores, como es de costumbre, con respecto a las zonas este. Y bueno, con calidades, por ejemplo, el Merín, en mi caso, un 63% y el Limar un 60,5%. Y en la zona norte, también el yeso, como es sabido, es más bajo. Y respecto al, bueno, al entero y ronda ahí en 60, 61, en el Merín, Gurí, Bolívar. Y para finalizar, viendo un poco el rendimiento de este año y armando alguna comparación con años anteriores, agrupamos en tres grupos productores que rindieron menos de 140 bolsas secas y limpias, entre 140 y 160 y más de 160. Y lo que vimos en los últimos tres años, sin considerar este, que había un 18% de los productores que rendían menos de 140 bolsas, 42% entre 140 y 160 y un 40% por arriba de 160. El rendimiento promedio de esos tres años fue de 157 bolsas. Y si lo comparamos con este año, que el rendimiento fue de 182 bolsas, vemos que una muy baja proporción de productores rindió por abajo de 140 bolsas, un 3%, un 8% entre 140 y 160 y un 87% por arriba de 160 bolsas. Y buscándole el porqué, vemos que la siembra y el riego creemos que fueron los dos factores fundamentales y vemos que en el promedio de los últimos tres años, al 20 de octubre, se llevaba un 28% del área sembrada y al 30 de octubre un 50%. Y si lo comparamos con esta zafra, al 20 de octubre se llevaba un 73% del área sembrada y al 30 de octubre un 91%, bastante mayor. Y si vemos el riego, en el promedio de los últimos tres años, antes de 35 días, había un 62% del área regada antes de 35 días y este año es un 94%. O sea, acompañó a una excelente siembra y acompañada a un excelente riego y seguida y temprana. Creemos que esos fueron, junto con otros, los motivos principales de por qué tuvimos una excelente zafra y récord para el molino y para el sector. Muchas gracias.